Hola a todos. Somos Creepy Heavy. Y esta vez estamos aquí. Para presentarles un capítulo más de un mundo diferente. Pero, antes un par de anuncios. Primero agradecerles infinitamente, a los patreons y miembros del canal. Al parecer, los miembros del canal ya han vuelto a ser la misma cantidad. Pero no hay avance con los patreons. Bueno, recordarles que los patreons y miembros. ¿Tienen acceso a los vídeos días antes de la publicación en general? ¿A veces hago directos jugando algo? ¿Se pueden pasar por ahí? ¿Y el siguiente vídeo será la sección de preguntas? ¿Aún no sé qué enfoque darle? Pues, quiero que sea diferente. Bueno, solo decirles, que gracias por el apoyo. Un me gusta y compartir esta historia, en grupos que conozcan, me ayudaría mucho. Bueno y sin hacerles perder el tiempo. ¿Aquí les va? Un mundo diferente. Capítulo 4, parte 3. No hay paz, para ti. Los ojos me ardían. No entendía por qué al principio. Aunque, me sentía cómodo, tranquilo. Llevaba mucho tiempo sin sentirme así. Estaba agradecido de alguna manera. Y aunque me ardieran los ojos, no me molestaba en lo más mínimo. La sensación era extraña de definir. Era cálida, pero no tanto como para ser incómodo. ¿Es adictiva? ¿Podría quedarme aquí una eternidad? Mi cabeza se mueve, el ardor en mi pierna regresa. Al principio me preguntaba por qué. Recordando los actos imprudentes que había cometido. Ardía y dolía cada vez más fuerte. Iba a gritar. Pero, ¿alguien me tapó la boca? Mi primera reacción fue intentar sacármela de encima. Me dolía y no importaba, quería gritar para expresar ese dolor. Y así en menor medida, sentirme algo mejor. Camila solo me retenía más y más. Creo que rogaba y pedía que regresara. Como si estuviese inconsciente. Poco a poco pude soportar el dolor y deje de forcejear. Sabía que lo hacían para no llamar la atención. Juan estaba sentado a lo lejos. Me tardó tiempo en ver lo que había pasado. Y la situación en la que estaba. Mi pierna parecía haber sido tratada. No parecía que fuera algo profesional, se notaba en el amarre y la presión de la venda. ¿No es que supiera de ello? Solo, que veo aquello como algo que yo hubiese hecho, y no tenía ninguna idea. Camila arrastraba mi cabello hacia atrás, y me tomaba la temperatura. ¿No sentía que tendría fiebre? Solo era un gran ardor, y dolor en la pierna. Juan era el problema ahora. Quizás Camila sienta algo de agradecimiento por el momento. Pero Juan sabe que si no ha podido cargar consigo mismo en esta situación. Mucho menos podrá hacerlo con un herido. La comida está escaseando. Y no hace nada, porque aún está procesando qué es lo que había pasado. Me preguntaba cuánto tiempo había estado inconsciente. ¿Cuánto tiempo se tardará a Camila? Darse cuenta que no podrá con alguien, que seguramente necesite de cuidado y moverlo llevaría demasiado esfuerzo. Sin decir, que tendríamos que movernos al amanecer. Había sangre en la calle, y debíamos alejarnos más. Entonces, básicamente estaba jodido. Cerré los ojos. Me había resignado a seguir pensando en esta situación. Intentaba no mover el pie, aunque era casi imposible, dado a que me encontraba en un sillón y mal acomodado. Camila no parecía tener intención de apartarse de dónde estaba. Al menos por hoy, y lo mejor que pude pensar. Es que mañana debería ver qué es lo que podía hacer con más calma. Los ladridos de los perros, se empiezan a escuchar. Si querían hablar, ahora no podíamos. En parte me sentía bien por ello, ya que cualquier cosa que digamos, de seguro terminaría en alguna pelea. Camila se quedó dormida. De hecho, fue muy rápido. No puedo negar, que todo lo sucedido cansara a ese punto. Así que era comprensible, quede dormido. Sabía que lo que fuera, que haría Juan, no sería esta noche. No viviría solo, necesitaba de Camila. Y si me mataba hoy, no conseguiría aceptación. ¿Qué estoy pensando ahora? El sonido de un perro rascando la puerta me levanta. Estaba amaneciendo. Se notaba en el tono de luz de la ventana. La puerta era lo suficientemente fuerte como para aguantar a unos cuantos perros. Así que no habría problema, ellos buscan refugio para el amanecer. El tiempo les había hecho conscientes del peligro que significaba el día para ellos. Era irónico pensar en ello. Supongo que es igual para ellos con los pumas o los infectados de piel gris. Todos temen a su depredador. Esa idea rondaba mi cabeza. Era como si presintiera, que ahí estuviera la respuesta. Y después de darle vuelta la tenía. ¿Sabíamos dónde se ocultaban aquellos pumas? Lo que tendríamos que hacer, es que aquel insecto los mate. Negué esa idea, me sentí estúpido al creer que mi mente haya tomado esa idea como posible. Tragué saliva, pensando más. Un auto no, pero una moto podría. Mi pierna dio un punzón, recordándome aquello. Si fuera posible, no será una pierna lo que pague esta vez. Había límites a lo que podía hacer. Y si lo hiciéramos, quedaríamos tan mal que los ángeles nos encontrarían. Espera, ¿no somos los únicos interesados en aquello? De hecho, ellos al ser muchos más. ¿Debieron ya tener muchas bajas? Podría, no, eso es imposible. ¿No hay manera de que ellos nos puedan ver, como alguien en quien confiar? ¿Debido a que ya hemos matado a algunos de ellos? Aunque podríamos argumentar que fue en defensa propia. Ellos no lo ven así. Su historial de responder solo con violencia hacen de aquello imposible. Sin embargo, en mi mente solo pensaba. Con ellos si podría, o tendría una oportunidad real. Aunque fantaseaba, viendo en la situación en la que me encontraba. Y con ayuda del pie. Bueno intente alejarme de Camila. Ya que su cuerpo estaba muy caliente, llegando al punto de ser incómodo para mí. Aquel perro, había dejado de tomar esta casa como una opción válida para pasar el día. ¿Y corrió en búsqueda de otro lugar? ¿Faltaba poco tiempo para que quedara inhabilitado? Al principio, pensamos que era un tema de luz. Pero parece que si es de día. ¿Quedan igual aún si están en un cuarto oscuro? Intente sentarme, mordí algo de tela para no hacer ruido por dolor. Y en aquella fiesta, de dolor y ardor, que llegaban hasta la médula, ¿logré mi objetivo? Me había costado mucho, pero lo había logrado. De hecho, podía mover las piernas bien con la única condición. De que una me dolería tanto, que quizás caería por el dolor antes de llegar a la puerta de esta casa. Eso no sonaba tan mal. Y me hizo pensar en que quizás solo sea una bala que roso. Quizás podría recuperarme de aquello. Rogaba que fuera eso. Me di cuenta que mi pantalón fue cortado para tratarme la herida. Me quité los zapatos, y empecé a mover los dedos de los pies. Quería poder dar unos pasos. Así que debía empezar con algo, y después de unos cuantos movimientos con los pies decido intentarlo. Al menos, mantenerme de pie. Podré ser un completo inútil en deportes. Pero sé que mi cuerpo tiene buenas defensas. Algo que al parecer termine heredando de Leticia. Y mordiendo aquella tela logre pararme. Mantenía el equilibrio. Me repollé con un brazo sobre el sofá, y dando pequeños pasos intenté rodearlo. Me demoré más de 18 minutos en un solo lado. Pero podía hacerlo, Juan se había despertado y al parecer me había visto caminar un rato. Me disgustó el hecho, de no haberme dado cuenta que me estaba observando. Al ver que yo me había percatado de lo que estaba haciendo, vino a ayudarme, al menos a sentarme. Al parecer no podía creer lo que veía. Porque se quedó un tiempo sin parpadear siquiera. Bueno, mi padre me contó que siendo joven. Para evitar que lo reclutaran, iba a los hospitales. Y se la daba de voluntario, sabía algo de medicina. Pero, descubrió que no era algo a lo que quería dedicarse. Y me decía, que a veces. Los casos en la cual a primera vista parecían insalvables. Eran los que tenían una solución. Y había ocasiones, que las personas morían por un simple golpe. O perdían la vista por un golpe de calor. Así que comprendía aquel asombro de Juan. El hecho de ver mucha sangre ayer. También me pareció que necesitaría una transfusión, que no teníamos ni idea, ni materiales para hacerla. Quizás por eso, corrió al verme en cuanto tomó conciencia de lo que veía. Y lo primero que dijo después de sentarme, fue. ¿Qué necesitas? Comida y agua. Mucha, agua. Me sentía sediento, el hambre podría esperar pero la sed no. No sabía si era por la sangre perdida, o qué. Pero, solo quería agua. No importaba si era una soda, un jugo o agua pura. Solo quería agua, Juan no dijo nada y fue a traerla. De hecho, al llegar las dejó a mi alcance y se fue. No desaproveché el momento y vacíe las botellas que me trajo. Mi cuerpo pedía más agua. Pero mi estómago pedía que parara. Solo para ver a Juan trayendo vendas, alcohol y cosas necesarias para limpiar las heridas que tenía. Me sorprendió tanta hospitalidad. De hecho, dudaba de ella. ¿No es un tipo que haga algo, sin querer recibir algo a cambio? Aunque creo que era más la sorpresa por lo que veía. Si hubiese estado en su situación, yo también haría lo mismo. ¿Quisiera ver la herida de nuevo? No tenía motivo para decir que no. La limpieza de la herida era prioridad para mí en ese momento. Además de sentir una gran curiosidad por aquello. Trajo una silla donde repollar mi pie y que quede totalmente recto. ¿Quito la cinta aislante? Sí, usaron cinta aislante. Y la íbamos a volver a usar. ¿No teníamos otra cosa a la mano? ¿Retiraron la venda y aquel parche que habían colocado encima de la herida? Lleno de sangre reseca, pus, e impurezas formadas por la desinfección. Se veía mal, músculo expuesto. Pero parecía que podría recuperarse rápido. Juan se quedó mirando aquella herida, por poco y casi mete el dedo en ella. No parece ser igual de grave, como lo vio anoche. Era normal, era la tensión del momento, que le había pasado una mala jugada. Tuve suerte, demasiada suerte, para que sea solo esto. Con la cantidad de disparos de aquellos sujetos. Colóquetela en mi boca para evitar gritar cuando Juan limpiaba la herida. Al terminar, volvió a enrollarla con aquella cinta aislante, y, pregunto. ¿Qué debemos hacer? No sé por qué me lo preguntaba a mí. O si se refería a que debíamos hacer todos ahora. O por el contrario, ¿qué debíamos hacer con mi pierna? Y mirándola dije. ¿Mi pierna estará bien en unos días? ¿Los suficientes días como para buscar comida cuando la necesitemos? Hoy debemos salir de aquí. La sangre en la calle atraerá animales pronto. Es indispensable seguir cerca de la playa, así hay menos posibilidades de encontrarnos con aquel insecto. ¿Y debemos llevarnos la moto? Es probable que en un futuro nos salve como lo hizo ayer. Era una vista muy positiva de las cosas. Pero era lo que necesitaba escuchar. Y solo atinó a preguntar. ¿Necesitas un bastón? Respondí que sí, y se puso a ello. Habíamos revisado muchas casas ya. ¿Y sabíamos dónde encontrar uno? Desperté a Camila para decirle que saldríamos de aquí hoy. Me dio el buenos días. No pregunto por mi pierna. Y solo se puso a hacerlo encargado. No había motivo. Sería una pérdida de luz de día en hacerlo. ¿Ya habría otra oportunidad después? Sí, se sorprendió al ver que podía pararme. Pero continuó. Caminé repollándome en las paredes. Sé que quizás no deba hacerlo. Pero, me negaba a sentirme inútil. Y aunque solo pude llevar mis cosas al auto, me sentí bien con ello. Juan me trajo un bastón. Tardaba más que repollándome en las paredes. Pero, ¿era mejor que arrastrarse por el piso? Con ayuda de los tres. Subimos aquella motocicleta a la parrilla del auto, y costó. De hecho costó muchísimo. Un lisiado y dos personas con fuerza por debajo de lo estándar. Rayamos la pintura del auto. Al estar arriba, Juan se encargó de sujetarla bien. Mantas, agua y comida. Ya había poca, era preocupante. Mi trabajo era ordenar las cosas en el auto. Ya que con mi poca movilidad tendría. Muchos problemas. Salimos. Me sorprendí por la cantidad de rojo en la calle. Mi sangre se había esparcido por todo el camino. No sabía cuánta, pero a simple vista parecía mucho. Me planteé si el hecho de haber hecho tanto esfuerzo estaría bien. El sol marcaba el mediodía. Así que me eché a descansar. Y deje que el automóvil haga su trabajo. Nos tomó cerca de dos horas. El auto se movía demasiado lento. Considerando todo lo que teníamos encima, podría encontrarle sentido a... ¿Por qué una tortuga podría tomarnos ventaja? Juan silbaba, de hecho silbo todo el camino. Se lo podía permitir. Ya que el auto hacía más ruido que él. ¿Encontramos el sitio ideal? Estaba lejos, la mayoría de las casas parecían tener algún tanque de agua. Así que buscaríamos la forma de sacarlos. Así sea balde por balde. Me quedé en el auto mientras Camila y Juan revisaban la casa elegida. La ceniza había llegado hasta aquí. El no saber por qué, me hacía tener temor y respeto por aquello. Juan regresa, mientras Camila abre la cochera. Ni siquiera nos reacomodamos. Solo vemos un lugar donde dormir. Teníamos lo suficiente como para estar unos días bien. Y le daría más prioridad a recuperarme. Ya después, Camila vino para preguntarme cómo me encontraba. Podía moverme un poco más. Así que suponía que no era gran cosa, como parecía en un principio. Al llegar la tarde volvieron a limpiar mis heridas. Esta empezaba a cicatrizar, y parecía superficial. Más superficial que en la mañana. Tanto que llegaba a ser extraño la cantidad de sangre derramada. Juan se encontraba menos indeciso. Pero era señal de que si estamos en una situación igual. ¿No se lo pensara dos veces en dejarme? Camila por otro lado, lo pensaría más. Recargue el rifle, recordando poco a poco dónde estaba. Me despierto, un espasmo. Como si sintiera que estuviera cayendo hacia el vacío. Sudaba, fiebre quizás. ¿Era normal si la herida tuviera una infección? ¿Un chillido, un perro? No, un perro, ¿no haría ese tipo de sonido? ¿Era más como el de un ratón o una rata? Con la diferencia de que este sonaba mucho más fuerte. Pronto más y más chillidos se hicieron presentes. Tome mi bastón para ver por la ventana. El sonido se hacía cada vez más y más fuerte. Al principio solo parecía haber unos cuantos. Pero, el sonido pasó de ser multitud a plaga. Al llegar pude ver decenas y decenas de lobos. No, eran ratas. Demasiadas salían de las alcantarillas y agujeros en el suelo. Tragué saliva, escuchando a Juan y Camila entrar a mi cuarto. Ambos con armas en manos. Hubo un grito, un chillido peculiar. Era como si lo estuviesen anunciando. Anunciando su pelea por esta ciudad. Y comenzaron. El sonido acaparaba toda la atención. Arremetían unas contra otras. Golpeando todo lo que estuviera en su camino. Juan atrancó la puerta del cuarto. Tome el rifle, apunte hacia la puerta. Escuchando como poco a poco estaban acabando con la calle. Los postes caían. Eran de concreto, porque lo hacían. Los tres nos dábamos por muertos. Se escuchó como entraron a esta casa. Los chillidos que provocaban al pelearse unas contra otras. No sé cuántas eran. Pero el hecho de que los pumas se acerquen. Sería su fin. Juan repetía la frase. Entraron a la casa. Y apretaba más su arma. Camila temblaba. Yo me repollaba contra la pared, buscando no caer. Tenía tanto miedo que pedía que por favor pare. Pero no. Ellos continuaron. Apenas se escuchaban el sonido de los automóviles. Su chillido era tal que a veces tenía que soltar las armas para taparnos los oídos. Estábamos en un segundo piso. Nadie se dignaba a mirar por aquella ventana. Pero era tanta la violencia. Que el vidrio temblaba a cada momento. El piso parecía estar en medio de un temblor. Aunque eso fueron los primeros minutos. Poco a poco comprendimos que no subirían. Tendríamos que esperar en silencio. Miramos por la ventana, solo para darnos cuenta que su número había disminuido. Juan decía que eran perros. Pero no, sus colas los delataban, eran ratas. Continuaron haciendo lo mismo por un muy largo tiempo. En promedio de un par de horas. Solo para que el ruido cese. Y no por completo, aún se escuchaban peleas entre aquellas ratas agrandadas muy cerca de aquí. Juan alumbró la calle, solo para confirmar lo que creíamos que pasaba. ¿Cuerpos y sangre de aquellos roedores del tamaño de un perro de raza grande? ¿No lo podía creer? ¿Por qué, fue lo que me pregunté, después de dejar de estar sorprendido y asqueado por lo que acababa de mirar? ¿No tenía sentido, simplemente no tendría sentido? ¿Por qué salir solo para matarse entre ellos? ¿Por qué hacerlo al unisono, y en un momento exacto? ¿No podíamos estar en esta ciudad, y no podíamos salir de ella? ¿Eso me daba rabia? Juan se puso a llorar, ¿quién no lo haría? Camila solo temblaba, yo lo hacía. Ponía todo el peso en mi bastón para no caer. Apague la luz de la linterna. Lo último que queríamos era atraer más de ellos aquí. ¿Qué era lo que realmente pasaba aquí? ¿Aún faltaba un par de horas para el amanecer? ¿Daba gracias no haber descargado nada? ¿Tendríamos que volver a movernos? Intentaba aguantar el asco que sentía, me molestaba muchísimo. Caminé hacia la cama con la ayuda del bastón. Lo hice tan rápido como si no hubiera herida de por medio. Dolía pero podía hacerlo. Había visto que la herida era muy superficial. Así que no debería estar tan mal. Y me recosté, buenas noches. Mañana saldremos a primera hora de aquí. Así que sería mejor que duerman. ¿Hablar ahora mismo traería más problemas? ¿Levantar los ánimos de estos dos era un trabajo imposible ahora? Evitar el contacto, hasta que estén más cuerdos, era la opción más factible. O eso pensé, pero ellos, ni siquiera se atrevían a salir de este cuarto. Y aunque podía ignorarlos, y echarme a dormir. Eso diría que no me preocupo por ellos. Y no lo hago, pero necesitaba que vieran que sí. A la cual dije. Chicos, he estado pensando en algo últimamente. ¿Existe una manera de quitarnos a los pumas? ¿Aquel insecto gigante y a los ángeles de encima? Eso hizo llamar su atención. Pero, ¿saben que hacer aquello no es fácil? Y se necesitará de revisar mucho la ciudad, en búsqueda de un lugar adecuado para hacerlo. Y arriesgarse más de lo debido. Sin embargo, hacerlo podría darnos tiempo de tranquilidad. Lo suficiente como para saber qué es lo que ha pasado. No contaré nada más de él. Hasta no saber su respuesta. Juan dijo que sí. Camila por el contrario se negó. Juan mencionó que mayoría decidía. Pero yo dije que no. Juan estaba extrañado por mi respuesta. Ya que el plan era mío. Camila también se sorprendió. Habrá pensado que mi respuesta fue por ella. A la cual dije, en forma de darle sentido a mi respuesta. Lo que he propuesto. ¿No es algo que se tiene que tomar a la ligera? Condenaremos a la ciudad al caos. Muchas vidas se perderán, solo para salvar las nuestras. Así que mientras no exista la necesidad, y los tres queramos hacerlo. ¿No se hablará más de ello? Ahora no me importa si duermen aquí o en sus cuartos. Descansen, que apenas tengamos luz, nos tocara limpiar el camino para que la camioneta pueda pasar. ¿Me tape con aquella sábana? Esta vez sin esperar respuesta. Juan y Camila decidieron quedarse. Tomaron la ropa que había en este cuarto, y la usaron a modo de sábanas. Camila me mueve. Apenas había luz. Se podría decir que estaba por amanecer. Y no se escuchaba ningún ruido de ninguna rata. Olía extraño, demasiado extraño. Sabía que lo provocaba. Quería tomar mi pierna inútil como excusa para no bajar. No por el peligro que quizás llevara. Era más un tema de olor. ¿Desee morderme la lengua? Ya que yo dije que haríamos esto a primera hora. Más como el hecho de decir que haríamos esto como prioridad. Pero al parecer ellos se lo tomaron muy literal. Sostuve mi bastón, ya empezaba a dolerme la mano de tanto que me apoyaba en él. Y sí, más práctico sería una muleta. Pero no habíamos visto ninguna. Tome el rifle y lo cargue en la espalda. Sabía que no encontraríamos nada vivo aquí. La mayoría de las cosas o estarían apestadas o rotas. Juan por el contrario, tomó su arma y apuntó hacia la puerta. Retiramos las cosas que habíamos puesto a manera de barrera. Y el solo hecho de abrir la puerta. Fue un gran choque hacia nuestra nariz. De hecho, ese maldito olor me llegó hasta el cerebro. No era por las ratas, bueno sí. Pero era más por el olor que ellas traían que la putrefacción de sus cuerpos. Telas a la cara, y a continuar. El olor empeoraría si nos quedábamos más tiempo. Y no es que tengamos algo más que hacer en esta situación. Llegamos hasta la escalera. Paramos un momento, Juan al hombro con la linterna. Decenas de ratas dentro de la casa. Muertas. Sangre por todos lados. Cuerpos mordidos y golpeados, colas arrancadas. Tritas desperdigadas, y un olor a desagüe sumamente más desagradable que el anterior. Camila me ayudaba a bajar, mientras Juan alumbraba. Solo para ver, como desde muebles, ventanas y puertas. De hecho toda la fachada del primer piso era irreconocible. Fijaba bien el bastón, no deseaba caerme en un lugar como este. Y evitando los cuerpos, con cuidado de no vomitar. Llegamos hasta el auto. La parte derecha de este estaba golpeado. La puerta del capote estaba doblada. Quizás porque había una rata muerta encima de él. La puerta de la cochera había sido reducida a retazos de madera a puro golpes. La ventana principal tenía una parte agrietada, además de tener sangre y partes de rata por todo el exterior. Agradecíamos que no habían logrado entrar. Porque eso nos llevaría a buscar otro automóvil en nuestras condiciones. Abrir la puerta del auto y busque aquella cadena que tenía. Camine hasta aquella rata encima del capote. Incrusté, aquel cuchillo con la hoja torcida. De hecho me costó. Su piel era más gruesa de lo que tenía en mente. Jale de ella para sacar su cuerpo. Y la arrastré apoyándome sobre el bastón, para sacarla del camino del automóvil. Mi pierna dolía, aunque ya no como antes. Supongo, y había logrado cicatrizar. Juan y Camila, solo me veían. Eso me molesto un poco. Supongo y no sabían qué hacer. Así que ordene. Juan a traer agua. Y Camila a los cuerpos. Comer no estaba en la lista, y era algo que no deseábamos hacer por el momento. Así que ese era el trabajo. Que hacía, aseguraba los cuerpos con la hoja torcida, y los sacaba del camino. Camila usaba una escoba. Y daba todo el peso hacia ello. Quería hablar. Quizás quejarse, de porque a Juan le tocó algo más fácil. Pero el olor no le dejaba. Al menos la ceniza servia para no tener el piso totalmente lleno de líquidos. Literalmente estuvimos por más de tres horas, arrastrando cuerpos de ratas agigantadas. Juan tuvo que ayudarnos al final. Y teníamos la necesidad de arrastrar un poste, para liberar el camino. Besaban, las ratas eran puro músculo. Parecía imposible de limpiar. Ya que se veía como el final de un campo de batalla. Aterrador y apocalíptico al mismo tiempo. Juan habría lavado el automóvil. No sacaríamos el olor, pero al menos así, la sangre no atraerá a otros animales. Dejamos que Juan se ocupe del resto. Nosotros nos limitamos a limpiarnos, y subir al auto. Dejamos aquella zona con miedo, asco y gran respeto por lo que veíamos. ¿Realmente habrá más sobrevivientes? ¿Los ángeles podrán sobrevivir a esto, si se les aparecen encima? Juan se fue acercando otra vez hacia ellos. Quedándonos esta vez, en un lugar intermedio entre las dos últimas casas que intentamos llamar hogar. Tenía un tanque de agua que parecía estar abastecido, y eso nos bastaba ahora. ¿Un baño era prioridad? De hecho lo hicimos. Tiramos nuestra ropa, ya que apestaba. Y esta vez, tuve que limpiarme las heridas yo solo. ¿Una costra del tamaño de un puño estaba ahí ahora? ¿Solo limpie y tire de unas vendas? ¿Sabía que ya el peligro había pasado? ¿Estaba cansado? ¿De hecho estaba muerto del cansancio? ¿Vomite, al recordar el olor de aquellas ratas? Tenía suerte de que sucediera justo cuando me encontraba en el baño. Descansamos después de aquello. ¿Ha pasado más de una semana? ¿Después de lo que llamamos, la gran batalla de las ratas? De vez en cuando veíamos aquel helicóptero ir y venir. Solo tenemos comida para hoy. Así que, saldremos a buscar. ¿Puedo caminar? Tuve un par de noches con fiebre. Pero suponía que era alguna infección por la herida. De hecho ni Juan ni Camila lo saben. Y es milagro que aún esté aquí. He salido con la motocicleta en búsqueda de un lugar hace un par de días. Encontré un supermercado. Estaba vacío, pero no en su totalidad. Así que aprovecharíamos todo el día para encontrar algo de provecho. ¿Encontramos una farmacia cerca de donde nos quedamos? Juan y Camila se encargaron de llevarse todo lo que había ahí. Así que lo primero que haríamos será llenar de alcohol las entradas. No hay personas infectadas cerca de aquel sitio. Pero es un lugar cercano a la zona de los pumas. Así que debíamos alejarlos lo más posible. Dejaríamos el agua aquí. No la robarían, les costaría más eso que buscar cerca de donde se quedarán. Aprovechamos todo el tiempo que teníamos. Llevamos la motocicleta también. Había posibilidades de que necesitemos dividirnos. Y fue solo llegar, y salir con las botellas en las manos. Desperdicar todo el alcohol en las cercanías. Esconder el automóvil, coger unos carritos, entrar. Y si, todo lo que sea comestible, y este en buen estado era llevado a los carritos de compras. Revisamos hasta debajo de las estanterías. Tirábamos a un lado todo lo inservible. No había electricidad ya desde hace mucho. Así que todo lo que necesite refrigeración o haya estado en refrigeración. Era descartado. La puerta del almacén había sido forzada y vaciada hace mucho. No encontramos comida. Pero si algunos productos de limpieza, jabón y esas cosas. Llenábamos el auto poco a poco. Buscando sin intentar realizar ruido. Llevamos algunos licores, porque nadie sabe cuándo necesitaríamos encender fuego con ellos. Este era el último viaje aquí. Quemaríamos el lugar para tapar nuestra huida después. Habíamos recogido todo lo que necesitábamos. Y por lo que se veía, tendríamos para unas cuantas semanas aquí. Solo quedaba algún cuerpo de alguien en el lugar. La ropa había sido saqueada hace mucho. Y lo que quedaba era inservible o estaba apestado. Y justo antes de salir, vemos a alguien corriendo. Era un joven trigueño, de unos 12 o 13 años. Demasiado rápido y descuidado como para ser cierto. Gritos a lo lejos. Y rugidos, sabíamos de qué corría. Nos escondimos. No queríamos tener nada con el problema del niño. Él se metió en él, y él debía solucionarlo. No estábamos en condiciones para ayudarlo. Y aún peor para hacernos cargo. O eso pensaba yo y Camila. Juan fue diferente. Literalmente tuve que tomarlo del abrigo, y esconderlo a la fuerza. Algo de la cual no le podía ganar. Así que después de tanto insistir, y ver que no podía ganar decidí ayudarlo. Camila y yo estábamos totalmente molestos por ello. Pero aún así, apuntamos nuestras armas al puma. Disparamos. Disparamos sin cesar. Hasta agotar todo lo que teníamos encima. Obviamente llamamos su atención. Y después de aquello, solo apuntamos a su cara. Su piel podría ser muy gruesa. Podría tener una fuerza y tamaño descomunal. Pero no sobrevivirá a esto. El ruido era demasiado, tanto que llamaría a todo puma cercano aquí. Camila dijo irónicamente. Buen trabajo Juan. Ahora hemos llamado a todos los que estén cerca. ¿En serio lo iban a dejar a su suerte? Oh, no me digas que ahora tienes corazón. Ya que fuiste el único que votaste que sí, al plan de acabar con los animales grandes en la ciudad. Pues para que lo sepas. Quería matar a muchos chicos como él. Bueno, eso importa ahora. ¿Podemos ver si el niño está bien? Tome aire, y suspirando mi enojo, dije. No tenemos de otra, vayamos a ver a la persona que salvamos. Camila gritó, si vamos. Lo más desanimado y pesado posible. Demostrando que no nos importaba una mierda. Y que debía rogar, que ese niño no nos cause problema. Al llegar el niño estaba resguardándose detrás de una planta. Como si eso le ayudase. Se había meado del susto. No lo culpó. Si era su primera vez, que tenía uno de esos animales por delante. O la décima. Juan se acercó a él. Para solo preguntarle si estaba bien. Pero al parecer el niño no entendía razón. Estaba en shot. Tenía sangre, pero no parecía que tuviera alguna herida. Algo de sudor por haber corrido y por el susto. Camila levantó su arma. Volté a ver a qué le apuntaba. Cuatro sujetos. Entre ellos una mujer. Todos traían algo que cubría su cabeza, y algún pedazo de tela que cubra su cara. Todos armados y apuntando hacia nosotros. Dos sangraban, uno tenía mal una pierna, y otro sangraba por todo su brazo izquierdo. No sé en qué problema han estado. Pero, si salíamos de esta. Golpearía a Juan. Era obvio que ellos habían tomado la ventaja, y no dejarían que ninguno más les apunte. Así que mi primera reacción fue decirle a Camila. Que apuntara al suelo. Eso le extraño, pero lo hizo. Un tipo grito que soltáramos las armas. A la cual grite lo mismo. Quizás ellos habían vivido un momento de tensión tan grande que no lo notaran. Pero el olor del alcohol era más que evidente. Juan no tenía cara como para decir nada. Pues, porque pese a todo esta situación era su culpa. Debió dejar morir al niño. Aquel sujeto parecía confundido. No por el hecho de que me negara a cumplir su orden. Ya que obviamente tenía ventaja. Sino, que lo había dicho con tanta seguridad. De que él se quedó sin poder decir palabra por un momento. Se habían colocado justo delante del cuerpo de aquel puma. Justo en donde todavía había un charco gigantesco de alcohol. A la cual dije. ¿Saben qué es lo que están pisando? Camila pareció comprenderlo en aquel momento. Obviamente el puma se alejaba del alcohol. Solo si no veía nada que se moviese cerca. Era algo que le molestaba, algo que podía soportar si cazaba. Y sin dejar de apuntar, el chico que dio la orden. Tomó con sus dedos un poco de aquello, y se lo llevó a la nariz. Y volvía a decir. Suelten sus armas. Juan sostuvo al niño, quien había visto a las personas. Y gritó el nombre de Cristian. Suponía uno de los sujetos de ahí. Nos miraban con rabia. Aquel sujeto dijo. Está bien. Solo queremos irnos. Mientras bajaba su arma. Al hacerlo note que llevaba unos bastones en su espalda. Raro pero no preguntaría. Quería salir de esto lo más rápido posible. Los demás también dejaron sus armas en el suelo. Camila no dejaba de apuntar al suelo. Tome el rifle, esta vez dejándome vía libre para apuntarles. A la cual pregunte quién era Cristian. Aquel que daba las órdenes levantó la mano. Les hice señas para que salieran de ahí mientras les apuntaba. Y le dije a Juan que soltara a aquel niño. Quien fue corriendo hacia su padre o hermano. No podría decirlo, su cara estaba cubierta. Lo siguiente que hice fue pedir a Juan que traiga el automóvil. Mientras tanto Cristian, dijo. Mira, solo déjanos ir. Pertenezco a los ángeles, y nosotros sabemos recompensar un favor. ¿Y el favor será por dejarte ir, o por salvar al niño? Juan apareció con el automóvil. Cristian entendió que no quería su favor. Y que no lo mataría, a la cual él preguntó. ¿Por qué hay alcohol en el suelo? Aleja a los pumas. Claro esto si no te ven. Ahora caminen dos cuadras todo recto. Después de ello, pueden regresar para recoger lo que dejaron. Tomaremos unas cuantas cosas, como pago por la munición gastada a causa del niño. Cristian afirmó con su cabeza. Retrocediendo, haciendo entender a los demás que también lo hagan. De hecho aceleraron el paso. Le dije a Camila que tomara un par de armas del suelo mientras yo iría tras la motocicleta. No confiaba en ellos. Pero, tampoco quería matarlos. Así porque si, comprendía la situación en la que estaban. La encendí, y me dirijo a la casa en la que actualmente estábamos. El auto ya estaba en marcha. Al llegar y esconder el auto. Camila intentó golpear a Juan. Y digo intento, porque lo evite yo. Realmente estaba molesta. Juan se disculpaba, a la cual dije. Silencio los dos. ¿Acaso no ven qué es lo que pasa? Camila estaba molesta así que dijo, gritando que me explicara. A la cual dije. Los ángeles son demasiados. Tantos que es insostenible mantener a tantos en esta situación. Lo cual les obligará a avanzar cada vez más lejos. Quizás la siguiente vez que intentemos buscar alimento, no lo encontremos. ¿Qué propones? ¿En serio le preguntas qué propones? ¿Cuando casi nos matas? ¿Deberías tú pensar en algo? Necesitamos vaciar todo lo que podamos. Debemos tener mínimo para un par de meses. sobre todo medicinas y cosas de difícil acceso. ¿Por qué? Porque así podremos intercambiarlos por comida en un futuro. Si dices que son muchos, eso no le daría más motivos para buscarnos. Por eso haremos que ellos nos ayuden a desaparecer a los pumas y a aquel insecto. Pero, para ello, necesitaremos hacernos con toda la comida que podamos. ¿Porque estás seguro que funcionará? No lo estoy. Solo sé que ellos están en necesidad, quizás peor que nosotros. En los siguientes días, nos dedicamos a aquello. No importaba lo que pasara después. Si decidieran seguir con el plan o no. Asegurar la comida era algo que se tenía que hacer. Usábamos el mismo método. Ocultar nuestra presencia con alcohol. Y siempre a lugares con presencia de pumas, y ninguna de infectados humanos. Así había menos posibilidades de ser encontrados y acorralados. Era una tarea tediosa porque todos los lugares estaban casi vacíos. Pero, ¿no les tomaban mucha atención a las medicinas, y otras cosas que en un futuro eran esenciales? O si lo hacían, pero, en menor medida. Cosa que nosotros aprovechábamos. Aprendimos a reconocer la zona. Lugares donde había infectados. Donde las ratas preferían pelear. Y donde estaba aquel insecto. Un lugar que cuando sabíamos que estaba ahí. No nos molestamos en revisar. Buscamos un lugar donde podríamos ejecutar la idea que tenía. Tendría que ser una plaza. Dos entradas, una en dirección de la manada de pumas. Y otra en dirección al insecto. Debía poder ser cerrada, para así tenerlos atrapados. Pasaron tres semanas en la cual solo nos dedicábamos a eso, nos dimos cuenta que los ángeles habían quemado los hospitales. No sabía con qué motivo. Pero, ¿no había ninguno que no hubiera sido quemado? ¿No visitaban la zona donde nos encontrábamos? Debido a que ya no encontraban nada de provecho. Últimamente, nos dedicamos a esconder alimento y medicina. Guardar todo lo que nos sea de utilidad. Esperando que alguien aparezca con alguna respuesta sobre lo que pasó. Creo que si no estuviera en compañía de esos dos. No estaría aquí. Me sentía cómodo con ello. No me importaba vivir de esta manera pensé. Ya los tiempos mejoraran. Aunque no había ninguna razón para pensar eso. Conformismo, tal vez. Pero aquí no nos hacían daño, y no hacíamos daño. Mi pierna se encontraba en perfecto estado ahora. Lograba dormir con tranquilidad. Incluso buscaba cosas en la cual poder distraerme. La lectura se había convertido en mi nuevo vicio. Por eso, creo que no estábamos preparados para esa noche. Hacíamos ruido. Poco pero lo hacíamos. Era zona por la que ningún animal se acercaba. Las entradas de los pumas apestaban a alcohol. Pero ignoramos que eso se podría mover. De hecho sentimos sus pisadas cuando ya era demasiado tarde. ¿Era de noche? Salir era visto casi como un suicidio. La primera reacción era tirarse al suelo. Pero, ¿serviría de algo aquello? ¿Sabíamos lo que eso hacía? ¿Aquel insecto gigante corría hacia nosotros? No lo veíamos, pero todos nuestros demás sentidos nos decían aquello. Recordando cómo quedaba todo cuando aquel monstruo pasaba. Esta casa no le llegaba ni a la mitad de su cuerpo. Escuche un estruendo, como si un tanque gigantesco pasara por este lugar. Tirando abajo todo lo que había. Tiró hacia los lados el sofá sobre el cual me resguardaba. Juan eligió la mesa. No logré ver dónde estaba Camila. No era como si importase. Ni siquiera sabía dónde está yo. El cuerpo me dolía, y no podía ver nada. Tenía una pierna atascada, y la mano izquierda me dolía. Como si por un momento esta hubiera sido aplastada. Intentaba sin éxito liberarme de los escombros. Movía mis pies y hacía presión con el otro para ver si así me liberaba. Veía la luz de la noche arriba del todo. Sabía que debía llegar ahí para salir de aquí. De tanto forzar mi pie, el zapato se salió y mi pie pudo liberarse. Estaba raspado y goteaba sangre. Pero por el momento lo podía mover. Sabía que si no llegaba pronto. Los escombros podían quedarse encima mío. Así que me arrastré con toda la fuerza que tenía en ese momento. Mi corazón latía a mil, y me acababa el oxígeno del lugar. El polvo no me dejaba ver bien. Logré salir, con golpes heridas y cubierto de polvo. Solo para ver aquel animal, luchar por salir del mar. La arena lo hundía. Su peso era mucho. Con la fuerza y velocidad con la que invistió la casa no le dio tiempo. Al verlo, rogué por qué quedara atrapado ahí. Pero el animal, se negaba, e intentaba avanzar con fuerza. Y poco a poco salió del mar. Se alejó de él. Al parecer desde ahora le tendrá un gran miedo al mar. Camila salía de entre los escombros, y escuchaba la voz de Juan pidiendo ayuda. Tenía una pared encima suyo, y la mesa en la cual se apoyó aguantaba a duras penas. De hecho, me sorprendía que no hubiese muerto aplastado. Así que arrastrábamos escombros para que le hicieran de contrapeso a la pared. Para de alguna manera comprar más tiempo. Y así Juan salga a rastras. Los muebles aguantaron hasta justos momentos antes de que él salga de aquella pared. Viendo todo lo que le hubiese caído encima, si se hubiese demorado solo un segundo más. ¿Estaba asqueado? ¿Me dolía el cuerpo y era de noche? ¿El auto estaba volcado? ¿La motocicleta se encontraba en medio de la pista? ¿No sabía y no quería saber cómo se encontraba? No en este momento, no aún. Juan me miró, Camila también. ¿Comprendía lo que querían decirme? Eso era lo suficientemente peligroso como para que siga aquí. Y al igual que nosotros. Ellos deberían tener el mismo problema. Esta vez éramos los tres quienes estábamos de acuerdo. Pues ahora el riesgo lo valía. Mataríamos esa cosa.